¿Qué es la demanda de la Vista Oral? El responsable de la oficina del AMBI de Baracaldo, Beurco, y la conclusión que hemos sacado es que a día de hoy, y así lo han corroborado, sí que se recoge toda la documentación en registro, o teóricamente al menos, ellos han aportado como prueba de que sí que se recoge un reglamento interno que obliga a recoger, pero bueno, en la práctica hemos visto como esto no es así, corroborado, tanto en mi caso como en otros casos, que sin cita previa no recogían en registro la documentación. También el propio Arteco se ha pronunciado en repetidas ocasiones, la última en septiembre del pasado año, de 2017, dando recomendaciones al AMBI de, para que sí tiene que recoger esa documentación, es decir, lo estaba haciendo mal, y el propio responsable de la oficina, en una reunión que tuvimos, nos corroboró que, bueno, a fecha que tuvimos la reunión, el año pasado, sí se recogía, pero en la fecha, cuando se hizo mi trámite, no recogían toda la documentación en registro, algo que, bueno, que hoy en sede judicial no ha confirmado, ha dicho que genéricamente sí se recoge, porque están obligados a ello, y que la oficina de la AMBI de Baracaldo Beuruzco es una oficina de registro, y por lo tanto tienen que hacerlo. Valorando el resultado del juicio que acabamos de terminar, desde el punto de vista jurídico, manifestar o señalar dos cosas. Por un lado, que la propia resolución inicial de entrada de la solicitud de RGI constata cómo se había presentado la documentación, de manera genérica, en contra de lo que viene estableciendo en el procedimiento administrativo, que a la hora de la función de registro por parte de la administración, ha de incluir, o bien copias selladas de los documentos presentados, o bien un extracto exhaustivo de los documentos que se han presentado. De esta manera, la AMBI de, como pasa en muchas ocasiones, aduce que no se ha entregado la documentación requerida, y con ello se desestima o no se procede al reconocimiento de los derechos de prestaciones. De esta manera, se obliga a la persona usuaria a probar un imposible, es lo que jurídicamente, en el trabajo jurídico, se conoce como la prueba diabólica, porque es imposible de llevar a cabo por parte de la persona usuaria, en este caso de la AMBI de. Y, por otro lado, también manifestar que, pese a lo señalado por la AMBI de, desde un principio e inicialmente se había aportado toda la documentación. ¡Gracias!